Avenida Cardenal Vidal y Barraqué, número 51 de Reus. Es un omega antiguo, es un omega antico. No se enciende la luz, no, no se enciende. Es que tiene un frenazo. Voy a entrar. Mercado 10, RAE 2017, RAE 2017, número 11100, son paredes de culofusta, también hay suelo de goma, son techas redescentes, y aquí hay una lámpara. Small Lake, décima planta. Ves, empujar, precaución no se acerquen a la entrada, impidan que los niños viajen solos. Aquí hay una botonera de afuera que es Eugurend. Hay una botonera de afuera que es Eugurend. Vale. RAE número 2017. No es solo de goma. Es muy viejo ¿He escuchado la frenada? Mira, Zafaito, una frenada Es un frenazo Bueno, ya está Bueno, pues eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video